La natación es uno de los deportes que pueden realizar todo tipo de personas, tanto niños, adultos y adultos mayores e incluso discapacitados. Esta es una de las actividades físicas más recomendadas para las personas mayores, ya que trae excelentes beneficios y ayuda a combatir el decaimiento físico, cognitivo y emocional. Los invito a que asistan al club de natación Acuatone, que se integren con el grupo de adultos mayores, ya que uno de los beneficios que tiene la natación para los adultos mayores es que mejora el sistema cardiorrespiratorio, ayuda a la movilidad, la flexibilidad, coordinación, es un ejercicio aeróbico de bajo impacto en las articulaciones, ayuda a la disminución de bajo peso óseo y muscular y también coopera a que los adultos mayores inviertan su tiempo libre y más en esta pandemia. Todos los martes y viernes llegan a las 9 de la mañana con toda la actitud a disfrutar de la piscina y de igual forma ayudar a su propio cuerpo ejercitándose. Venir a la atención es muy importante para todas las personas porque es parte de la vida, porque hace falta el ejercicio. El ejercicio es muy, mejor dicho, es número uno para una persona adulta en la edad que estamos nosotros, porque es buena para la respiración, para tener los músculos bien en forma, para todo es muy buena la natación. Las inscripciones aún están abiertas para todos los adultos mayores. Para inscribirse es solo acercarse a la oficina de la piscina en la institución educativa Monseñor J. Ivanka David Gutiérrez desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde.